Sí, fue una felicidad enorme. La verdad que, bueno, yo venía trabajando hace un mes y medio más o menos con el plantel. Estuve hablando con Heinz, el técnico, y él pensaba que todavía me faltaba, que tenía que seguir mejorando en algunas cosas. Y bueno, por suerte pensó que era el momento para mí y me tocó y la verdad que fue algo enorme para mí. Sí, bueno, justo el otro día estaba mi viejo, mis dos hermanos. Bueno, jugamos los cinco, incluido mi tío, debutamos ahí. Y nada, yo siento que Argentinos en mi casa. Argentinos me vio muchísimo y por eso quiero devolverle algo, por lo menos. Sí, bueno, después del partido me dijo que se notó que estuve un poco nervioso. Nada, me corrigió algunas cosas que pasaron durante el partido. Y en la previa, nada, me apoyó como toda mi familia, todos mis amigos, apoyarme, darme tranquilidad para que yo pueda jugar y disfrutar ese lindo momento. Sí, la verdad que fueron dos semanas que me vinieron noticias tan importantes que estoy viviendo un momento enorme. Estoy muy contento. Es la primera vez que me tocó estar acá y es algo enorme y es un premio al esfuerzo que yo hago cada día. Sí, es algo hermoso. Bueno, a mí justo hace dos semanas me había tocado venir de Sparring, que vinimos con la Reserva Argentino, y ver todo esto, pensar que acá está Messi y todos los grandes jugadores que pasan, me da una felicidad enorme y bueno, estoy muy contento de estar acá. Mi objetivo, digamos, en Argentinos es seguir sumando minutos, poder afianzarme en la primera, acostumbrarme a ese ritmo y ese roce que es diferente a los inferiores y Reserva. Y nada, acá en la selección todos tienen el sueño de debutar. Ahora, bueno, que está justo en Sudamericano en enero, me gustaría estar. Y bueno, nada más disfrutar de esto tan lindo que me está tocando pasar. Y Argentinos es todo, como te dije antes. Yo estoy desde los 7 años en ese club. Ellos me dieron todo y yo lo único que quiero es devolverle algo. Y bueno, estar acá en la selección es algo enorme y espero que todo vaya bien. La verdad que hay un grupo muy bueno, muy buena gente. Y esperemos que tiremos todo para el mismo lado y nos vaya bien. Gracias.